¿Cómo se crea un programa para dar al alumno herramientas suficientes para que cada vez que algo de este tipo ocurriera en el aula se pudiera subsanar y convertir ese hecho negativo en un hecho positivo? ¿Cómo? Pues a través de un protocolo de actuación formado por siete pasos. Eso es a grosso modo lo que es un poco la metodología. Entonces hemos incorporado en el aula luces de colores. Hay siete luces de colores y cada luz de color regula un tipo de comportamiento. Por ejemplo, la luz roja regula todos los comportamientos de rabietas, de enfados, descontrolados en el aula. La luz amarilla, todos los comportamientos de egoísmo. La luz añil, faltas de respeto o faltas de trabajo en equipo. Así hasta siete luces. Entonces cuando en el aula se comete un error, porque en nuestra metodología no hay malos comportamientos, son errores lo que se cometen, pues se enciende la luz que regula ese error. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con nuestro protocolo de actuación con el objetivo de convertir ese error en algo positivo y reconducirlo de modo constructivo. Entonces pusimos en práctica durante dos años esta metodología en aulas de uno a seis años y vimos los resultados que estábamos obteniendo. Eran impresionantes a nivel de... Los alumnos han llegado a gestionar sus propias conductas, sus propios comportamientos. Y bueno, ha llegado un momento en el que en algunas aulas las luces no se encendían a final de curso. O sea, ellos mismos se organizaban, se gestionaban entre ellos.